Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en U7UI con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción Hola a todos los chequen, un nuevo vídeo de FIFA 22 y hoy, contando en pantalla, estamos aquí porque vamos a traer la solución más barata en los OBC de partidos clave de la UEFA, marquesinas de la Champions League Marque Champions, como queráis llamarlas, así que vamos a traer la solución más barata nos da un sobre, jugadores electro únicos transferible y dos sobrecitos dentro un SBC muy tocho y muy barato que venga a traer la solución más barata antes de nada, si os gusta este contenido, si os gusta el canal, suscríbete al canal con la parte activada para no perderte nada y para apoyar al canal, estamos cerca de los 23.000 suscriptores, así que si dejas tu suscripción se agradece un montón así que ya sabéis que si llegamos a estas cifras, iré haciendo sorteos y tal así que de vosotros depende, y dejad vuestros likes y vuestras suscripciones que no os cuesta nada y además vais a disfrutar mucho del canal dicho esto, primero en la descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí porque voy a empezar directo ya haciendo las marques Champions en mi cuenta y pues abriéndolas, vale, también voy a abrir las vuestras así que pasaros por ahí para ver si merecen la pena y a ver pues qué cositas salen por ahí así que partidos clave UEFA, completa desafíos de los encuentros clave de la UEFA Champions League de esta semana dura una semanita, nos da un sobre de jugadores electro único y hay dos SBCs, vale, Sevilla contra Lille y Borussia Dortmund contra Ajax así que vamos a empezar hoy al revés, ¿por qué? pues no sé, pues me apetece, vamos a empezar hoy por el otro Borussia vs Ajax, nos pide un jugador del Borussia, uno del Ajax, cuatro países o regiones mínimo jugadores únicos mínimo tres, valoración 78, química 70, nos damos sobremezcla de jugadores top objetivo del vídeo de hoy, no ahogarme, ¿vale? porque quiero hacer el vídeo muy rápido no quiero que se me haga largo, pero pues también necesito pues poder respirar, ¿no? así que bueno, vamos por aquí a poner jugadores de la Bundesliga, empezamos en portería con portero del Frankfurt, con Trapp, que si no me equivoco también estuvo en el PSG seguimos con Friedrich por ahí, aunque valdría cualquier jugador de la Bundesliga o cualquier central de la Bundesliga alemán, ¿vale? ponemos ese Friedrich, pero valdría cualquiera aquí donde está este valdría cualquier jugador alemán de la Bundesliga también como veis no está bien su posición en lateral derecho, pero que tenga esa valoración, ¿vale? luego tendremos que poner a este Kellenburg, que no sé escribirlo, este Kellenburg, ¿vale? sería el jugador del Ajax, ¿vale? cualquier jugador del Ajax, ¿vale? no sé si a la gente le van a flipar estas marquesinas esta semana y van a subir mucho de precio los jugadores, así que bueno, ahora mismo están baratos los jugadores del Ajax y todos esos, pero no sé yo si la gente se va a volver loca por querer tradear o algo y van a subir un montón de precio, ahora mismo están súper baratos, ¿vale? así que este Kellenburg es muy barato, en caso de que suba podríais poner cualquier jugador del Ajax de FIFA 22 en esa posición que tengáis en el club o que consigáis snipear más barato, ¿vale? así que bueno, lo he dicho ahora mismo están baratos y no me hago responsable de que dentro de 7 horas de que yo haya subido el vídeo, haya subido de precio todo el mercado, ¿vale? yo no soy adivino ni puedo estar subiendo un vídeo cada vez que varíe el mercado para cambiar la solución, ¿vale? como comprenderéis, así que bueno espero que eso se entienda, ¿vale? pero yo supongo que con este CBC no se van a hypear los jugadores de clubes, ¿vale? supongo y espero que no pase eso pero no soy adivino, ¿vale? así que por si acaso ya aviso, así que bueno ponernos por ahí a Malen y pensando en que no se hypeen los jugadores del Borussia ponemos también a Brandt, en caso de que se pongan muy caros los del Borussia a cambiar a Brandt por cualquiera que no sea del Borussia como veis aquí abajo todo completado, este CBC son 6.000 monedas baratito, primer CBC 6.000 monedas, empezamos bastante chill, bastante baratito vamos con el primero ahora, Sevilla contra el Lille, nos pide dos jugadores del Sevilla del Lille clubes 5, jugadores de la misma liga mínimo 4, jugadores único mínimo 2 valoración 76, química 75 y nos dan un sobre oro jumbo así que vamos a ver la solución más barata a este señorito SBC, ¿vale? quiero no poneros algo con platas, ¿vale? podríamos ponerlo con plata si ya bueno, vamos a hacerlo así, ¿vale? vamos a hacerlo así, os explico un poquito, ¿vale? voy a ponerlo si os explico un poquito, ¿vale? aunque es que no quería ponerlo literalmente todo con platas así que vamos a poner unos cuantos de oro para que estos los copiéis igual y los platas ya variéis dependiendo de vuestro club, ¿vale? pero bueno, lo que son los jugadores de oro sí que los vais a poder poner igual porque estos no van a subir de precio pero lo que sí me da miedo a ver siempre en estos SBCs son los platas así que si, bueno, en esta plantilla van a poner así que yo os explico un poquito así que bueno, lo primero una defensa completa de la Liga Santander simplemente esto va a ser bastante sencillo simplemente una defensa completa de la Liga Santander, ¿vale? así que esto va a ser muy, pero que muy sencillo como comento así que nada, ponemos por aquí la defensa Liga Santander, jugadores de oro no nos van a costar nada podéis variarlos incluso si tenéis en vuestro club alguno Eric Lamela por acá, el jugador del Sevilla nos faltaría solo uno que sería Ocampos, ¿vale? jugador también del Sevilla así que bueno, Lucas Ocampos por aquí y nos faltaría todo esto que lo vamos a poner de bronces ¿cómo lo hago, Derqui? simplemente un jugador de oro aquí cualquiera, ejemplo me ven a mi club y busco por aquí oro común, menor valoración pues mira, a ver, un delantero centro, ¿vale? para tampoco perder toda la química ejemplo, busquéis así, delantero centro pues mira, tengo a una Liga que no hayáis puesto vale, no vayáis a poner esta Liga tengo a un francés de la Ligue 1 vale, pues simplemente rellenáis todo lo que quedan estas cuatro posiciones con franceses de la Ligue 1 o sea, que den lin verde da igual que sean de oro, de plato, de bronce franceses de la Ligue 1 así que te vendrías a tu club aquí y dirás, vale, pues yo tengo franceses de la Ligue 1 voy a buscar por aquí Franchute de la Ligue 1 a ver los que tengo vale, pues yo tendría todo esto pongo este bronce pongo este thonson pongo a icone que es medio derecho y pongo a este pues venga haría así los colocaría a ver, recomendable que pongáis bronce si así no gastáis oros pero bueno, yo lo estoy haciendo así rápido para que lo entendáis, ¿vale? pondríamos así pondríamos asar y venga, ya lo tendríamos hacemos así y ya lo tendríamos ¿veis que fácil? ya lo tendríamos para entregar la química y todo simplemente buscar un jugador de oro común y el resto pondrán bronce muy sencillo este es ABC 5K el anterior 6K redondeamos a 10K es ABC muy baratito las marcas Champions las recomiendo 100% así que chicos hasta aquí el vídeo espero os haya encantado dejad vuestros super y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós